¡Gracias! Bueno, largamos nomás Hola a todos, buenas tardes Perdonen la demora, teníamos un pequeño inconveniente con la plataforma Zoom Bueno, muchas gracias a todos por participar en este lanzamiento de Picto Preven En nombre de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Argentina Quiero agradecerles a todos su participación Felicitar a Cele, que junto conmigo ha sido la co-diseñadora y co-creadora de esta campaña Y nada, muchas gracias a todos y esperemos que puedan disfrutar de nuestra presentación Cele, te paso la palabra Hola a todos Primero que nada, no puedo creer de verte de camisa porque nunca te había visto así Así que estás bello Bueno, muchas gracias a todos Yo soy María Celeste Díaz Ledesma Como dice Pablo, soy su co-keeper en esta iniciativa Agradezco a la Municipalidad de Córdoba A todos los interesados, a los presentes Y a los que van a verlo a través de la reestradición A este lanzamiento oficial de Picto Preven Creo que la presentación correcta la va a hacer Jana Que es parte de nuestro equipo De lo que nosotros consideramos y estamos impulsando como alianza colaborativa Jana Bueno, bienvenidos Qué lindo, estoy re contenta chicos La verdad que el trabajo que han hecho es maravilloso Lo viene encrañando hace mucho tiempo Y bueno, vamos a usar la presentación así un poquito más formal Desde Raimi, soy adultotea, soy ate inicial La Red Mundial de Jóvenes Políticos Argentina Y jóvenes iberoamericanos Junto a la Dirección de Juventud Y la Dirección de Derechos Humanos De la Municipalidad de Córdoba Les damos las bienvenidas Al lanzamiento de la campaña de prevención De VIH Neuro, inclusiva e integral Para toda nuestra comunidad Picto Preven Muy bien Picto Preven es una campaña de prevención Con una serie de ilustraciones explicativas De diversos aspectos de VIH Con la intención de ser inclusiva Y comprensible para la neurodiversidad Las mismas son aptas para ser implementadas En centros de salud Consejerías sexuales ESI y campañas de prevención Participan de la misma En este día Nuestro Director de Juventud De la Municipalidad de Córdoba El Subdirector de Derechos Humanos De la Municipalidad de Córdoba El Embajador De Jóvenes Iberoamericanos En Argentina La Coordinadora y Fundadora De Soy Adultotea La Directora de la Red Mundial De Jóvenes Políticos Argentina El Presidente y Cofundador De RAIMI El Secretario de RAIMI Y la Fundadora de Soy AT Iniciado Así que bueno Creo que con esto Ya estamos bien Con la presentación ¿Qué dices? Está bien hermosa Perfecto Perfecto Bueno, ¿se le querés comenzar vos? Con la presentación Bueno, como dije antes Yo soy María Celeste de la Desma En esta ocasión Yo les voy a presentar Cómo surge esta idea O por qué Se da esta inquietud De hacer este tipo de herramientas Antes de mostrar la presentación Porque no soy muy buena Con la tecnología Quería explicarles Como para estar Un poco más en contexto Que no es casual Que Pablo y yo Estemos haciendo este tipo De herramientas Debido a que Somos neurodiversos ¿Sí? Esto significa Que pertenecemos Al espectro autista Ambos somos adultos autistas Lo cual siempre Lo cual siempre En nuestra cotidianidad Y en nuestra vida Desde muy chicos Y seguiremos haciendo Este tipo de cosas Buscamos herramientas Que no están a nuestro alcance Pero lo adaptamos A través de De una manera Autodidáctica Incluso Para a veces Entender y comprender Lo que es el mundo Y la heteronorma ¿Sí? Nosotros estamos viviendo En un contexto Donde todo se normaliza O se generaliza En cuanto a lo que es Conocimiento Educación Salud Y para personas Neurodiversas O neurodivergentes Es complicado Acceder a informaciones Que son vitales Porque no es lo mismo Aprender sobre Algo específico Como Que se yo No minimizo Pero cocinar Un huevo frito A tener acceso A por lo menos Información sexual Que es vital Para toda nuestra Sociedad Así que bueno Voy a presentar Una Diapositiva Creo que es Muy bien ¿Se ve? Sí Perfecto Mientras tanto Voy a ir comentando Lo que Presenta Diapo Bueno Acabo la presentación Que De que es nuestra idea ¿Sí? Es un trabajo dual Donde somos Los dos Pablo y yo Creadores de Este Proyecto Como parte Fundamental Me parecía Correcto Empezar con Justamente Vislumbrando La transición Del cambio De paradigma Social Cultural Y particularmente De salud Debido a que Tenemos una ley De salud mental Que es la 26.657 Por ejemplo Donde se están Cambiando las perspectivas De lo que es salud mental Lo que es Las internaciones Lo que se habla De acompañamiento Y todo lo que tiene que ver Con el sujeto activo Dentro de lo que es la salud Vemos que Tenemos que apostar A la real inclusión De la neurodiversidad A la convergencia Con la divergencia Haber términos Que quizás No todos Manejan Por eso Yo hice un glosario Como para fundamentar Que Neurodiversidad Es un término Que fue concebido Por la comunidad autista Para referirse A una neurología Atípica Atípica Digamos Diciéndolo Desde lo que No es común Nuestra condición Lejos de ser Una rareza Es una neurología Diferente Por lo cual Hace que la perspectiva De la realidad Sea particular A través Incluso De nuestra percepción Sensorial Y la del término Neurodivergente Implica A referirse Personas Cuya neurología Es atípica No necesariamente Autista ¿Sí? Puede ser personas Síndrome de Down Con alguna Discapacidad Intelectual Etcétera Neurotípico Es lo opuesto A lo neurodivergente ¿Sí? Pero no necesariamente No autista Espero que se vaya entendiendo O sea No es lo mismo decir Neurotípico Porque no es autista Simplemente Es porque No es neurodivergente Y convergencia Bueno Todos sabemos Que es un punto en común De varios elementos Es una relación dialéctica Diciendo esta fundamentación Como para que entiendan Un poco Algunas palabras Que van a encontrar Dentro de esta diapositiva Incluso dentro del relato De Pablo y el mío Decimos ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Nuestro posicionamiento Considera que las personas Con procesamiento mental Diferente Y o discapacidad Es considerado como tal O sea Diferente O discapacitado Debido a las barreras Que se le impide Acceder al pleno goce De sus derechos A aquellas personas Indiferentemente De la condición Y dificultad que posea O sea Lo que yo voy acá A decir es que Somos raros O diferentes O diferentes O discapacitados No por nuestra condición Sino por las barreras Que encontramos Para acceder A ciertas informaciones O incluso hacer Una vida cotidiana Como todos Dentro de nuestros derechos Y nuestro goce Como sujeto de derechos Que somos ¿Qué es el paradigma De la neurodiversidad? El paradigma De la neurodiversidad Es la diversidad humana En sí Así no hay mucho Para explicar O para entender Es la misma diversidad humana Donde se visibiliza Que no existe Un modelo De procesamiento O cerebro Que sea normal O correcto ¿Sí? Esto habla De la subjetividad Nada puede decir Que alguien es normal Y alguien es anormal Debido a Algún modelo De pensamiento Exacto O específico ¿Sí? Esto es un proceso Dinámico Que es igualmente Concebido Por ejemplo En otras formas De diversidad humana Como por ejemplo Cuando hablamos De diversidad de género ¿Se va entendiendo Hasta ahí? Sí Maravilloso Bien Perfecto Entonces ¿Cómo surge Nuestro aporte? Este aporte Justamente Como les dije Al principio Viene debido A que Pablo y yo Somos neurodiversos ¿Sí? Aparte Trabajamos En lo que es salud Somos activistas Y por sobre todo Aunque Aunque tenga No parezca Algo que tenga Que aclarar Somos sujetos Que vivimos Una sexualidad Como cualquier Otra persona Y somos sujetos De deseo Con demandas propias Entonces ¿Qué pasa? Acá justamente A pesar de que Yo estoy dando Algo que Tendría que ser Una obviedad Encontramos Desafíos Estos desafíos ¿Qué son? Que hay pocos Recursos didácticos O de ayuda visual Que nos ayude A ordenar Información vital O sea Hay muy Hay escasos recursos Para esta neurodiversidad Y necesitamos Muchas veces Como nos ha pasado Durante toda nuestra vida Crear estrategias Como para Como lo que hacemos Como dije A diario Para poder Ejercer nuestros derechos Y autonomías Que es lo que yo hablaba En un principio De las barreras Esto Tiene mucho que ver Con un libro Que yo escribí Que se llama Desde Adentro Donde yo plasmé Situaciones cotidianas Que son de maneras sencillas Acompañadas Con pictografías De situaciones cotidianas De la vida misma ¿Sí? Una persona Tapándose los oídos Alguien que habla Sin cesar O que tiene problemas Con la comunicación En cuanto a su tono de voz Etcétera Justo con Pablo Que hemos compartido espacios Cuando yo incluso Presento mi libro Hemos visto que El mensaje Que da mi libro Que si bien No es Como acabo de decir No es Que sea Un material Extremadamente Pensado Simplemente es algo Que lo hacemos A diario Los autistas Lo que pasa Que no se visibiliza Que hay otras formas De comunicar Hemos visto que Este mensaje Que yo doy en el libro Se internaliza fácilmente Ante la anticipación visual Cuando hay un lenguaje claro Hay una asociación En cuanto a secuencias de acción Y es muy útil Para concienciar ¿Sí? Es muy útil Porque puede leerlo Cualquier persona Sea o no instruido Y sobre todo Porque no tiene Lenguaje técnico Y encima Hemos potenciado Esta idea Porque Pablo Hemos tenido Esa convergencia con Pablo Porque Pablo Dentro de lo que es La temática De la compañía Terapéutico En abordaje Y transición diagnóstica B24X Él tiene material De su autoría Donde habla Y trabaja Con lo que sería Prevención de VIH ¿Me voy explicando bien O necesitan aclaración De algo? Es espectacular Mi vida Perfecto Bueno Acá les voy a Les voy a mostrar Algunas De las pictografías Que están dentro De mi libro Que tienen que ver Con la comunicación Si ustedes ven A su izquierda Hay un adulto Mirando un cronograma Donde tiene De lunes a domingo Ciertas actividades Que están dibujadas Esto no es algo azaroso Sino que nosotros Dentro del espectro autista Muchas veces Somos muy visuales Y necesitamos Apoyos visuales Pero estos apoyos visuales Muchas veces No están bien comunicados No todo lo que uno cree Que la imagen comunica Es posible de entender Porque para eso Hay que tener Un previo entrenamiento Acá también tenemos Una mujer Que dice Ustedes sí que me entienden Y habla con los animales Y no es casual Que lo diga ¿Por qué? Porque los animales No tienen lenguaje verbal Sí físico Corporal Pero no tiene Lenguajes ambivos Si el perro está enojado Uno sabe Porque muestra los dientes Y si está feliz Mueve la cola Es simple como eso Y acá tenemos Abajo Una persona Que muestra un cartel Donde dice Quiero ir al baño Y se comunica De esa manera Es otra manera De mostrar Que si bien Podemos o no Tener lenguaje verbal Podemos acudir también A otros tipos De lenguaje alternativo Entonces En función de esto Y por medio De este trabajo Que les acabo De comentar Hicimos una investigación Sobre cuántos Apoyos visuales Qué colores se usan O cómo Vivimos Dentro de estas Campañas Que se comunican A veces Prejuicios Mensajes ambiguos Como les acabo De decir O errados Incluso a veces Una información Que no está bien Es incorrecta Y encima Con el agravante De que se cree Y se entiende Que todo el mundo Puede asimilarlo Por igual Se está haciendo Una heteronorma De incluso El lenguaje A través de La información Se cree que Esa información Puede llegar a todos Sin darse cuenta Ni contemplar Que hay una diversidad Neurológica Que quizás No lo entiende Incluso El analfabetismo Es una de las barreras Entonces pensamos Que Viendo En esta investigación Que hicimos No están contempladas Ni las personas Con discapacidad Cognitiva Tampoco Y encima Obviamente Todo está Para los que son Videntes Y alfabetizados Y aquí está El problema De la generalización Y la segregación De la diversidad Acá les muestro Acá les muestro Un cierto Compilado De imágenes Que son Totalmente Incorrectos Por ejemplo Tenemos imágenes Que hablan De comunidades De riesgo Donde ya sabemos Que esto no es así El VIH Nos atraviesa En toda la variedad De género O culturas A lo cual Hablar de Solo homosexualidad En cuanto VIH Es cerrado Y totalmente desinformado Tenemos prejuicios Como que La profilaxis Tiene que ser Para parejas Que son Heteronormativas Hablamos de vías De contagio Cuando sabemos Que el VIH No se contagia Sino que se transmite Tenemos Imágenes Como si ustedes Verán a la derecha Un tiburón En un preservativo Que yo como autista No sé No lo entiendo No entendería Por qué Hablan de un tiburón Y la verdad Que sería como Realmente eso A mí me dejó Demasiado Lejos de entender También tenemos Ideas sexistas ¿Sí? Como abajo Van a ver Todo lo que tiene que ver Transmisión sexual Dentro de lo que es La heteronorma Donde hablan De promiscuidad Y hay un hombre Con dos mujeres Hablan de sexo oral Y es una mujer La que lo está haciendo Hablan de la Del sexo anal Hablándolos Desde la persona Desde dos hombres Bueno Situaciones como estas Que son sexistas Fuera de la realidad Muestran prejuicios Mala información También hay otros Como los que Van a ver Que tiene Diferentes rombos Con colores Que si bien Pueden ser un poco Entendibles No entran del todo En la explicación Para que una persona Que pueda ver Que un frasquito Que dice PrEP Entienda Qué significa Creo que con esto Que hemos visto acá Y mucho más Que hemos profundizado Con Pablo Hemos visto que realmente Hay un sesgo De información Porque esto no es real Está equivocada Y sobre todo Incita al prejuicio Sobre lo que es El VIH ¿Se va entendiendo esto? Sí, perfecto A mí me gustaría aclarar Que no solamente Incita el prejuicio Hacia el torno A la patología Sino también Carga de aún mayor Prejuicio Lo que son las denominadas Comunidades de riesgo Lo que es un término Que se utiliza Para lo que es La aplicación De las campañas De prevención Pero no No resulta ser Algo positivo Hoy en día Ya que Termina se desgando Aún más A quienes están Dentro de estos colectivos Incluso O comunidades de riesgo E incluso Hace que las personas Que no se perciben Como miembros De estos colectivos O comunidades de riesgo No quieren acceder A las pruebas Por ende No puedan saber Su estado serológico Está muy sobrecentralizado Lo que es Lo que es Una serología positiva A ciertas comunidades Específicas Lo cual es Completamente errático Y altamente sesgante En la actualidad Perdón Voy a dar eso No más Es segregativo Y aparte también Me olvidé de mencionar Última Que dice síntomas Y hablaba de una persona Con síntomas Realmente sabemos Hoy en día Que el VIH No tiene síntomas ¿Sí? O sea esto sería Totalmente de una manera Incorrecta Bueno Lejos de criticar Sino de aportar Consideramos que la finalidad De esta campaña No es A ver Esto es una herramienta Que lejos de ser un fin Es un medio ¿Sí? Es un medio Para ayudar Para educar Y visualizar Estas temáticas Pero por fuera Del medio educativo ¿Por qué digo por fuera Del medio educativo Y también del asistencial? Porque lamentablemente Este tipo de información Se da En escuelas O centros De salud Y esto debería ser Y esto debería ser una campaña Que esté En colectivos Ómnibus me refiero En paradas de ómnibus En bares En donde la gente Tenga concurrencia masiva Porque la información No todos están En el alcance De ir a la escuela De ir a un centro médico Entonces consideramos Que en el marco De este proceso De cambio Del paradigma social y cultural Que se trae aquí La noción de neurodiversidad Y diversidad en general Los derechos De las personas Con discapacidad Y la sociedad completa Tiene derecho A la información A la educación En todos los ámbitos Uno educa Con incluso El ejemplo ¿Sí? Así que no podemos decir Que la educación Solamente está centrada En ciertos lugares O decir que Solamente una maestra O un centro educativo Puede educar ¿Sí? Y estamos conscientes Que la señalización En la vía pública Como en la publicidad La información Que se brinda De manera visual Como atrayente Para la Es muy atrayente Para las personas Y lo recepciona Muy bien Tanto como lo bueno Como lo malo Aquí habría que hacer Un paréntesis Las imágenes Las imágenes Comunican ¿Sí? De manera alternativa Un mensaje Ideas Marcas Signos de idealización Y demás O sea Si estamos mostrando Un mensaje Como diciendo Que solamente El homosexual Puede tener VIH Es muy peligroso Lo que estamos comunicando Entonces Si consideramos Que lo visual Hoy en día Sobre todo En esta era Tecnológica Está muy arraigada Está muy arraigada En lo que es la educación Y tenemos que aportar Para poder educar En la cotidianeidad ¿Sí? Y finalmente Voy a terminar Con que la idea De nuestro grupo Porque aparte de Pablo Y yo Dentro de esta iniciativa Fue propia Pero pertenecemos Y acá se termina Mi trabajo Mi explicación Si tienen preguntas Ahora Pablo Cerrame Si querés dejar de compartir Besa Si comparto yo Quiero O Diego Le cerrás El compartir pantalla Por fin Ahí está Bien Se cerró Te sigues viendo Te sigues viendo Por favor ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Perfecto Aprendí Bueno Excelente la explicación De Cele A mí no me hubiera salido Tan bien Bueno Ahora les vamos a pasar Los pictos Para que los vayan viendo Conociendo Y de paso Se los voy explicando Un poquito Bueno Acá explicamos Qué es pictopreven De qué se trata La campaña Acá podemos ver La diferencia Entre lo que es VIH y SIDA Explicado con un texto Breve Sintético Y comprensible En donde nos dice Que VIH y SIDA No son los mismos Sino que VIH Es el virus Que es lo que se adquiere Y lo que se transmite Mientras que la estadística Es una capa avanzada Que se da con una persona Que vive con VIH Y no realiza el tratamiento Para el mismo Acá tenemos explicado Lo que es el tratamiento Antidiotroviral Como no existe cura Para el VIH Pero gracias a los tratamientos Antidiotrovirales Una persona que vive con VIH Puede llevar una posibilidad Como cualquier otra persona Tomando correctamente El tratamiento Antidiotroviral Una persona que vive con VIH No desarrolla esta diostia Y a su vez De gastar lo que se llama Indetectable E intransmisible Esto significa Que las pruebas convencionales No detectan La presencia del virus En sangre Y a su vez No se transmite De una persona A la otra Acá podemos ver Como se explica Que el VIH Es completamente sintomático Es decir No se presenta Síntoma alguno Al no adquirir el virus O al vivir con el mismo Por lo cual La única forma De detectarlo Es que se denuncia Las pruebas convencionales Para el mismo Hoy en día Existen muchos tipos De pruebas de análisis Para el VIH Entre ellas Lo que son Las pruebas rápidas Estas pruebas Solamente tardan 20 minutos En darnos el resultado Para poder saber Nuestro estado serológico Acá también Esta placa Nos muestra Lo que es El periodo de ventana Que es El tiempo Que tarda En que una prueba Pueda detectar La presencia Del virus Del virus En sangre Desde que Hemos tenido Una exposición En el mismo ¿Voy bien ahí? Bueno Acá tenemos Explicado Lo que son Las vías De transmisión Tenemos La sexual Que se da Cuando se mantienen Relaciones sexuales Que se da De manera oral Análoga Imaginar Sin usar Preservativo Una persona Que vive con VIH Y se encuentra Indetectable No transmite El virus Por esta vía Después tenemos La vía Vertical O perinatal Que se puede Producirse Durante el embarazo El parto O la lactancia Hay que destacar Que una persona Que vive con VIH Y es indetectable Puede tener Resistencia Cientés o alguno Para el feto Ingestación Si Hoy en día El término Indetectable Aún Se encuentra En investigación Para lo que es La lactancia La otra vía De transmisión Es la sanguínea Que se da En muchas circunstancias Al compartir Canutos Agujas O jeringas O cualquier otro Objeto Controporzante Esta vía De transmisión Suele verse Presente Más que nada En usuarios De drogas Inyectables En esta misma placa Tenemos una recomendación Para que Quienes sean Usuarios De sustancias Que se lo Identifiquen A su médico Para que se le pueda Brindar herramientas En cuanto a la Reducción de daños Para evitar Mayores problemas En su salud Acá nos muestra Esta placa Como el VIH Se transmite Y no se contagia Ya que El VIH Se transmite Por contacto directo Con ciertos fluidos Con nuestro torrente sanguíneo O nuestras mucosas Y algo que se contagia Es algo que se Esparce por el aire Tacto O contacto físico ¿Puedo agregar ¿Puedo agregar una cosa? Obvio En estos dibujos Que ustedes van a ver Donde ven Fluidos vaginales Semen y líquido Preseminal La idea es Hacer un dibujo Que sea real Nosotros hemos visto Que dentro Que es las campañas Es como que hay un sesgo O alguna idea moral De no mostrar un pene O no mostrar una vulva Como mostrado Desde el lado De no es correcto Y realmente Para evitar Lo que es abuso sexual Y sobre todo Informar correctamente Es necesario Ponerle los nombres correctos Y las imágenes Que son acordes Porque de nada sirve Hacer un dibujito Donde yo ya les mostré Anteriormente En la presentación Que solamente son siluetas ¿Sí? Esto tiene que ser real Y hay que empezar a entender Que mostrar un pene Con fluidos No es mala palabra ¿Sí? Eso nada más Al igual Bueno En esta placa También Bueno Además de Que se nos muestran Los fluidos Por los cuales Se transmite Que son los fluidos Vaginales La sangre Semen Y líquido Preseminar Y la leche materna También se nos explica Que el término Indefectable Y intransmisible Es aplicable Para los fluidos Vaginales Líquido Preseminar Y semen Pero aún Se está investigando Su aplicación En cuanto a la sangre Y a la leche materna Formas en las que No se transmite Como explicamos Recién El VIH Se transmite Y no se contagia Así que no existe Riesgo alguno Al compartir utensilios Al toser Estornudar Besarse Mantener contacto físico Compartir espacio Entre otras circunstancias ¿No? Acá tenemos Los métodos De prevención Que son El uso De preservativo Peña El preservativo Campo de látex En nuestras prácticas Sexuales Ya sean Oral Análogo O vaginal Acá podemos ver En las ilustraciones Lo que es el preservativo Peña Que es el que Podemos encontrar En cualquier dispensario O centro de salud Y a su vez También tenemos Los que son El preservativo Femenino Y el campo De látex Otro método De prevención Es realizarse Todos los controles Correspondientes Durante la gestación El no compartir Canutos Agujas O jeringas Ni objetos Que sean considerados Instrumental médicos O de videoestelización Y realizarse Los estudios Serológicos De manera rutinaria Por lo menos Cada 6 meses O una vez al año Acá en este otro placar Podemos ver Lo que es La PEP La profilaxis Pos exposición Esto es una profilaxis De emergencia Que se da Cuando nosotros Hemos estado Después de alguna Situación de riesgo Para prevenir Que cualquier Probabilidad De acción Por el virus La PEP Es un derecho Que tenemos Todos los individuos En caso de haber Atravesado Una situación De riesgo Podemos dirigirnos A un centro De salud Antes de transcurrir A las 72 horas De esta exposición Para solicitar Este tipo De profilaxis La cual es Un tratamiento Farmacológico Que dura Aproximadamente Un mes Y previene La posible Adquisición Del virus Acá tenemos También explicado Lo que son Los vínculos Cero discordantes Los vínculos Cero discordantes Son cuando una persona Es cero positiva Es decir Vive con VIH Y la otra persona Es cero negativa Es decir Convive con VIH También tenemos Una distracción De una joven VIH positiva En donde Menciona Que las personas Autistas Y quienes Nos encontramos Dentro del dispositivo De la discapacidad También vivimos Una sexualidad Y nos vemos Expuestos a situaciones De riesgo Como cualquier otra persona El VIH No se encuentra Solo en las denominadas Comunidades de riesgo Es algo que nos Concierne a todos Y que atraviesa Toda nuestra comunidad Por lo que En nosotros está El dar una respuesta A esta temática Y eso serían Los filtros Por ahora No puedo dejar De compartir pantalla ¿Estamos? Sí Hermoso Hermoso trabajo El que han hecho Realmente Perfecto Perfecto Bueno A mí me gustaría Invitar a nuestro Artista El que estuvo Dibujando Y trabajando Tanto con los tiktok Que nos cuente Cómo fue Eso Para todo esto Cristian ¿Estás por ahí? ¿Cris? Se nos fue Ah Está sin micrófono Cris Bueno Que escriba Que escriba Que escriba Lo vamos leyendo Bueno Bueno ¿Querés Darme Algo? Mira Marcelo Si querés Tenés 30 segundos Para dejar un saludo Lo había dejado Precito Sí Justo Estaba escribiendo Mi saludo Bueno Desde ya Agradecerles A todos A todas A todes Quienes Nos hicieron parte De este Zoom Bueno Como decía En primer lugar A la Andriel A Pablo A mis amigos Que ahí veo presente Jorge Tucci Bueno A las chicas También Un gusto Un placer Conocerlas Este lanzamiento De Picto Preven Como herramienta De inclusión En el marco De la neurodiversidad Es algo innovador Es algo que Se inscribe En la misma línea De gestión Que venimos trabajando Desde la Municipalidad De Córdoba Con Bueno La creación De lo que es La dirección de género En la Municipalidad De Córdoba La inclusión De las chicas trans Como trabajadoras Dentro de la Municipalidad El festejo En todo sentido De la diversidad Y la puesta en valor De la diversidad No solamente sexual Sino también La diversidad Que tiene que ver Con la cultura Con la religión Y en este campo La neurodiversidad Que es algo Que no se había trabajado De la Municipalidad De Córdoba Es realmente innovador Y es un placer Poder acompañarlos En nombre De la Municipalidad De Córdoba También de la Secretaría De Salud Que no pudo estar presente Hoy Con algún representante Pero también Dejarle el saludo Del subsecretario De Salud Leonardo Lehuil Quien nos está acompañando También en esta iniciativa Y decirle Que cuenten Con la Municipalidad De Córdoba Con el Presidente De Arllora Y puntualmente Con nuestra dirección La Dirección de Juventud De la Municipalidad De Córdoba Que a mi entender Tiene que hacer Vanguardia De la diversidad Tiene que ser punta En estas políticas públicas Así que Dejarles El saludo De nuestro Secretario De Gobierno También Miguel Siciliano Y decirles Que estamos abiertos A participar Bajar en conjunto Por una sociedad Más inclusiva Una sociedad Que tenga en cuenta La diversidad Como les dije No solamente de género Sino en todo sentido Diversidad cultural Religiosa Y también diversidad Para aquellos Que forman parte Del ESPEC Y que necesitan Herramientas Como estas Para poder Vivir más Y mejor Muchísimas gracias A todas A todos Y a todes Y buenas tardes Muy buenas tardes Muchísimas gracias Y disculpen La llegada tarde Bueno Muy buenas tardes A todos Y a todas Las que están ahí Un gusto saludarte Marcelo La verdad Que es un honor Poder contar Con la presencia De personas Del gobierno De la provincia De Córdoba Marcelo La verdad Que conozco Sobre tu trabajo En juventud Y la verdad Que es muy grato Poder estar En sinergia Y bueno Nuevamente Decirte gracias Y gracias Por quedarte Justito Justito Te tenés que retirar Y yo justito Ingreso Así que Qué lindo Este intercambio Y bueno Desde la Red Mundial De Jóvenes Políticos Queremos Agradecerte Nuevamente A vos Y a Jorge Tucci Que es el Subdirector De Derechos Humanos De la Municipalidad De Córdoba Así que Es un enorme placer Poder trabajar Con ustedes Jorge ¿Estás por ahí? Bueno Y nuevamente Bueno Darles las gracias A todas las personas Que nos están escuchando Ahí abrió la cámara Jorge No me quiero olvidar Obviamente De personas Que son muy importantes En la creación De este tipo De programas Que realmente Desde que las conocí Me parece que Vienen trabajando Muchísimo Fuertemente En varias áreas Hanna Celeste La verdad Que es Un honor Poder Trabajar Con ustedes En todo En todos Estos programas Como también En todos los que van a venir También quiero Agradecer A las organizaciones Que también Estuvieron Presentes Maxi Pasosa Embajador De J.A.I Bueno A Celeste Ledesma Nuevamente Vamos a nombrarla Con nombre y apellido Ella Es fundadora De Soy Adultotea Miembro de Alianza Colaborativa También A Bueno A Pablo Peralta Secretario de Salud Nuestro secretario de Salud También presidente De RAIMI Landriel Oviedo Secretario De RAIMI Referente De Cultura Diversidad Fundación Ciudadanos Y Landriel Bueno Les doy Un Notición Acá Landriel Va a ser El próximo Coordinador De la provincia De Córdoba Así que Bueno Landriel Me encanta Que empezamos A trabajar Fuertemente En estas temáticas Y tan importantes ¿No? Y a Hanna Hanna Sokolovitsky Fundadora No sé si lo dije bien Fundadora De Soy A.T. Inicial Y bueno También Miembro De esta alianza Colaborativa Tan importante No sé Si hay Alguien No sé Si está Jorge Creo que Está Jorge Tucci La verdad Que es un placer Es el subdirector De Derechos Humanos De la Municipalidad De Córdoba La verdad Que es un honor Poder Estar En Sinergia Trabajando Estas temáticas Tan importantes Y que en Córdoba Sean los Procursores De algo Que se puede Replicar En toda la Argentina Muy buenas Tardes Jorge Te saluda Marisol Chávez Directora De la Red Mundial De Jóvenes Políticos Argentina Un placer Buenas tardes ¿Qué tal Marisol? Mucho gusto La verdad Que el placer Nuestro De poder Participar De este intercambio De poder apoyar Esta iniciativa Y bueno Desde El gobierno Municipal También tenemos En claro Poder avanzar En el abordaje De De las complejidades Que son claramente Los desafíos Que se presentan Y nos parece Como muy importante Que sean Las Las propias Organizaciones Los propios Personas Que conviven Con las realidades Que les toca Atravesar Las que puedan Plantear En este sentido Cuáles son Las agendas Las propuestas A trabajar Los abordajes A llevar adelante Y en este sentido Es que Apoyamos Por cierto La iniciativa Que lleva adelante Este colectivo A los chicos Las chicas Las chiques Que participan De esta propuesta Y celebramos Por cierto Que tenga este enfoque Dirigido A las sexualidades Porque también Ha llegado el momento De poder Intercambiar Sin tabúes Las propias Experiencias Los deseos Los placeres Ese Ese sentido También es importante En 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 el ser humano En 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 las personas Y Y son derechos A los cuales Tenemos que respetar Acompañar Y por cierto En este sentido Celebrar Que este tipo De Iniciativas Que da tanta claridad Y tanta potencia Los mensajes Que desean Transmitir Si pensamos Que estamos Transitando Un momento En el cual Se hace Más que necesario Desde los estados Audizar Lo más Profundamente Posible En nuestras Miradas En nuestras Comprensiones De contextos De los contextos Que atravesamos Y este intercambio Y este intercambio Que sin lugar a dudas Enriquece El poder Este Y de vuelta Entre las comunidades Los colectivos El estado Y los estados En este caso La posibilidad De construir Agendas Construir Mensajes Construir Construir Juntos Espacios De participación Y contenidos Eso nos parece Sumamente Valioso Por eso Para nosotros Desde esta área Del gobierno municipal Derechos humanos Que depende De la Secretaría De gobierno Del departamento Ejecutivo Decir claramente Que sí Estamos Totalmente Agradecidos De poder participar En esta iniciativa En el sentido De acompañarla De facilitar Desde nuestro lugar Los dispositivos Con los que cuenta El estado municipal Para hacerla viable Hacerla posible Hacerla potente Y celebrar Este intercambio Con jóvenes políticos Con las organizaciones Que son parte Del proyecto Saludar a los A los artistas Que le han puesto Esta 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 mirada Tan Tan importante Para poder Visualizar Y comprender La Los mensajes Que los chicos Van a transmitir Y que creo Que no solamente Alcanzan A los Usuarios De 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 las divergencias De las neurodivergencias Sino que también Creo que Que alcanza Claramente Al resto De la De la población Creo que tenemos Que extremar Ciertamente En los trabajos Llegar a otras Poblaciones También la Diversidad funcional Existe También hay que Rabajarla Las sexualidades En esos colectivos También son importantes Y abordarlas Y más que importantes Necesarias Y tal vez Urgentes De poder Establecer Y Los diálogos Que hacen falta Para poder Hablar sin tabúes De estas De estas Realidades Que son necesarias Importantes Y urgentes De abordar Así que Gustoso Participar De esta Iniciativa Acompañarlos Decirles que Cuentan con nuestro Apoyo Lo institucional En este caso También tiene su Valor Pero Ciertamente Tenemos que Ponderar Muchísimo Que esta Iniciativa Provenga De la sociedad Civil De sus Organizaciones Y de las Propias Personas Que Tienen la Vivencia Como para Poder Transmitirla Con absoluta Claridad Y es lo que Nos parece Importante Así que Muchísimas Gracias Gracias a vos Jorge Muchas gracias A la Dirección De Derechos Humanos También por el Apoyo Que tienen Hacia la Procesidad Civil Y hacia todos Los trabajos De la Juventud Al igual Que la Secretaría De Juventud Veo que Ya está Maxi Con nosotros De Jóvenes Iberoamericanos ¿Querés Presentarte Maxi? ¿Cómo Hablar Algo? Bueno Primero que nada Un gusto Pablo Que nos hayas Invitado Y nos hayas Tenido en cuenta Para este Lanzamiento Que no solamente Es un lanzamiento Vale la redundancia También es el inicio De una nueva Perspectiva De trabajo Yo creo que a nivel Nacional podemos Replicar muy bien Y que podemos Trabajar aparte Para empezar A trabajar Una nueva línea De política Pública De una perspectiva Distinta Cambio paradigmático De que Hablaban hace rato Sin tabúes Con mucha más Inclusión Dando los datos Dando a conocer Los datos Que realmente Hay que dar a conocer Y como corresponde La verdad Muy contento De compartir Un panel Tan lindo Como este De conocer Esta perspectiva Tan interesante Que han estado Planteando No me sé El nombre De todos acá Pero la verdad Un gusto Un gusto Poder escucharlos Poder ver Este compromiso Que hay Que existe Por parte de ustedes Y también Invitarlos de paso A que empecemos A construir Un equipo Interinstitucional Para trabajar El desarrollo De políticas públicas Como decía hace rato Creo que es el momento En el cual Tenemos que empezar A poner Ese granito De arena Que hace falta De parte De esta nueva generación En realidad Digo Nueva generación Pero creo que somos La generación Puente entre la que Se está yendo Y la que viene Así que creo que Desde ese lugar Es donde nosotros Tenemos que construir Esto Es una iniciativa Una herramienta Crucial Justamente para dar Ese cambio paradigmático Ese recambio Que necesitamos No solo a nivel social Sino también Como decía hace rato A nivel político Esto nos va a permitir También En cierto modo Redefinir La educación La educación sexual Y la inclusión Por medio de la misma Así que Muy contento Por compartir Esta iniciativa Con ustedes Y bueno Espero poder Servirles también Para que Para que continuemos Trabajando En esta clase De cuestiones Un placer Conocerle Como desde hace rato Así que bueno Dejo Que sigan Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Y por haberte sumado A esta campaña Desde el momento cero Que te la mencionamos Con toda la energía Y toda la buena onda La verdad que Muchísimas gracias Bueno Yo quiero aprovechar Para agradecerle A Cele Mi compañero En todo este proyecto Que me aguantó Y me apoyó Y me ayudó Con todo Nos ayudamos mutuamente A Jana Que nos apoya Incondicionalmente Que también Fue la promulgadora De Alianza Colaborativa En donde Gracias a ella Nos pudimos reunir Como junto con Cele Bueno A Mari Por su apoyo De la red A Landry Por todo lo Lo que nos Nos acompaña Y impulsa Constantemente Así que bueno Muchas gracias Por su apoyo Y por haberme permitido Trabajar con cada uno De ustedes Bueno Yo también Quería hablar Ya que Porque en parte De esto Que se haya impulsado Desde una Desde una mirada Neurodiversa Justamente Desde la base Ya estamos Rompiendo Con los mitos ¿Sí? Quiero que Más allá De que sea Una herramienta Que considero Que es muy útil Siento que también Estamos rompiendo Con el mito De que los autistas O los neurodiversos También podemos crear También podemos educar Y también podemos trabajar Considero muy importante Que a la comunidad Se incluya Estos colectivos Porque nosotros Lejos de ser Más o menos importante Tenemos un aporte Muy singular Desde nuestra perspectiva Al pertenecer Al pertenecer Dentro de una comunidad Que muchas veces Son menospreciadas Segregadas Discriminadas Pero Porque se considera Que la discapacidad Tiene que ver Con una cuestión Funcional Y en realidad La discapacidad Nosotros la vivimos Entre En lo que es La falta de inclusión Por las barreras Que nos impide Incluirnos Dentro del ambiente La sociedad Tiene que comprender Que la heterogeneidad Es lo que nos atraviesa ¿Sí? Nadie puede ser igual a otro Y no lo somos Y nosotros Desde Alianza Colaborativa Proponemos Justamente Que podemos Trabajar Con vivencias Con convivencias O sea Vivencias y convivencias Y profesionales Sin dejar A nadie atrás ¿Sí? Me parece que esto Es muy importante Porque que nos den Esta posibilidad Muestra y cambia La mirada Desde que podemos crear Podemos educar Y por eso estamos aquí Dos personas Dentro del espectro autista Que hace un tiempo atrás Quizás esto No iba a ser posible Y mucha gente Se sorprendería Y con esto Queremos eliminar Estos prejuicios Y estas ideas Erradas De lo que Pertenece Nuestra mirada No somos ni raros Ni diferentes Simplemente Vemos la realidad De una perspectiva Diferente Pero como todos Lo hacemos Así que celebro La inclusión Celebro que nada Sea para uno solo Sino para todos Y por fin Los adultos autistas Estamos Para quedarnos Así que Los invito Porque seguramente Vamos a hacer Muchas cosas Agradezco Pertenecer a un grupo De trabajo Que es justamente Diverso Y no me parece Hoy por hoy Ninguna otra Opción de trabajo Para mí El trabajo Tiene que ser De esta manera Quiero Que los trabajos Desde lo que es También la política Incluyan los colectivos Porque todos Merecen apostar Desde la experiencia Nadie puede saber Todo Y si dejamos Que solamente Los profesionales Incurran en La información Y vayan A fomentar Sus miradas Desde manuales Estamos olvidándole La vivencia Y la experiencia Así que bueno Celebro esto Y por mucho más Proyectos Inclusivos Si me permiten Tomar la palabra Un momento No Bueno Está bien ¿Cómo que no? Primero Antes que nada Saludarlos A todas Y a todos Gracias Gracias por estar Gracias por ser parte Gracias también Para los que están Viendo la retransmisión Que están compartiendo Este momento Para nosotros Para Yo me considero Parte claramente De la alianza colaborativa Porque estamos Trabajando intensamente Para poder llevar Adelante Políticas Públicas Maxi dijo Algo muy Muy interesante Que es que Somos la generación Puente Somos la generación Que está transitando Estos cambios De paradigma Con la posibilidad Concreta De construir Políticas públicas Que sean realmente Integrales Inclusivas Para todas las personas Entonces No hay nada más Que estar feliz Y orgulloso De los pares De los compañeros De trabajo Que tengo Estoy realmente Orgulloso De poder construir Todos los días Un camino Con personas Que me enseñan A poder entender Y a poder Comunicarme Con la diversidad En general Eliminando Mis prejuicios Y eliminando Mis Marriendo Con mi ignorancia Con toda esta cuestión De que uno trae Del que no me voy a vincular O dar por sentado Que todos entiendan Creo que PICTO PREVEN Nos pone de cara A esta situación Nos pone de cara A este cambio De paradigma De abordar Una campaña De prevención Dejando de dar Por sentado Que todos van a entender Lo que estamos diciendo Es decir Que realmente Tenemos que abrir Caminos Para que otras personas Puedan acceder A la información El acceso a la información Es un derecho Humano Y es vital Es de todas Y de todos Agradecer Agradecer en este espacio También A Jorge Tucci A Marce Ferro A la Municipalidad De Córdoba En general Desde su intendente Su secretario De gobierno Su subsecretario De gobierno El base internet También Que ha participado Y colabora Con nosotros Desde que Cambió la gestión Y nosotros Empezamos a tener Contactos Con esta nueva gestión Siempre hemos encontrado Las puertas abiertas A todos los proyectos Que nosotros presentamos Espacios de diálogo Y espacios Donde podemos construir Eso Simplemente Gracias Gracias También En nombre De la Fundación Ciudadanos Pablo se tuvo que retirar Y realmente Es Es muy grato Poder trabajar Y tener realmente La posibilidad De aplicar Este tipo De Campos Muchas gracias Alandri Bueno Yo quería agregar Pero no No va a hablar Porque está con Problemas técnicos Se agrega a nuestro grupo De alianza colaborativa El psicólogo Licenciado en psicología Atilio Boyato Que me parece Sumamente importante Que se sume Justamente A esta iniciativa Porque Hay que ampliar La mirada Y esta nueva Forma de trabajar Que lo adoptamos Como alianza colaborativa Tiene su fundamentación Que fue fundada A través De esto De la red ¿Sí? De la red Lo que sería Garnet Por la pandemia Y creo que Hanna Justamente Tiene algo Para comentarnos Sobre cómo surge Alianza colaborativa Y cómo queremos Que No imponerla Porque no sería La palabra correcta Sino que Se tome en consideración Esta mirada De lo que es Alianza colaborativa Gracias Nosotros venimos Trabajando Ya hace un tiempo Con el equipo Y nos vienen Apoyando Distintas asociaciones Y movimientos Entre ellos El movimiento humanista Y bueno Nos hacían la propuesta Para poder publicarlo Dentro de muy poquito Que tiene alcance Internacional Desde Bueno Es importante El lugar Entonces Nos decían esto Contar un poco Qué Es esto De alianza colaborativa Y a raíz de eso Sale Esto que les vamos A compartir ahora Posicionamiento divergente Alianza colaborativa En el marco Del aislamiento Preventivo obligatorio En esta época De pandemia Además de Plantearse Con Función de protección También se convirtió En sinónimo De virtualidad Comunicación alternativa Y por qué no De creatividad Ante la dificultad Del contacto Con otros En la soledad Misma Y con necesidades De aprender En este tiempo Frente a pantallas Pudimos observar Mucha información Sesgada Mercantilizada Y parcializada Con claros intereses De ser manipulada Para poder hacer Un mercado Con la misma Aquí es donde Con aires Revolucionarios Comprometidos Y solidarios Se consolida Nuestro grupo Bajo el lema Alianza colaborativa Funcionando Como una especie De ovillo Que opera En energía Siendo así La posible creación De muchas cosas Pero siempre Materia prima En potencia Nosotros creemos En la diversidad Porque vivimos En ella Somos un grupo Neurodiverso Y notamos Y notamos Una necesidad De comunicación En enlace Al estilo Familia singular Sin la exclusión De la información Usando el aprendizaje Como herramienta De unión De lazos A lo estilo Hilo rojo Que conecta Enseña Y acompaña Vivencias Convivencias Y profesionales Apoyados En el dominio Y respeto Del saber De todo Y para todos De todos Y para todos Humanizando El camino Que transitamos Día a día Brindando Desinteresadamente Un espacio De escucha Comprensión Capacitación Y por sobre todo Colaboración Alianza Colaborativa Tiene tres rostros Presentes Pero mucha gente Detrás Que hacen posible Tremenda travesía Lejos De homogenizar Queremos ser Diferentes Apostamos por ello Y mostramos Que solo así Es posible Construir Una sociedad En alto El mensaje Final es Dejamos juntos Así que bueno Este va a ser El artículo Que prontamente Va a salir En un lugar Muy importante Apoyados también Por todos Los que nos vienen Apoyando Hasta el momento Y también Los queremos Invitar mañana A la jornada En donde vamos A llevar adelante Una charla Para visibilizar La enfermedad De osteogénesis Imperfecta Ya que así En su momento Hace dos meses Se comunicaron Con nosotros Un grupo De padres De familias Y de personas Que están dentro De esta enfermedad Y bueno Tomamos la aposta Y mañana Vamos a llevar adelante La jornada De osteogénesis También para Visibilizar En sociedad Esta temática Así que bueno Gracias a todos Hermoso Hermoso Un momento Un momento Más la palabra Impresionante Era agradecerle A Marisol Chávez La confianza En cuanto A la gestión La verdad Que sí Un gran Una hermosa Responsabilidad Que la asumo Realmente Con mucho compromiso Y con mucho amor De poder extender La red mundial La verdad Que es un gusto Y un honor Y la verdad Que me lleno De emoción Todo lo que está Pasando En este preciso instante Tal vez La gente Que nos está Escuchando Debe decir Guau Cuántas cosas Y es impresionante El poder También trasladar Todo lo que es La agenda 2030 Esos objetivos Desarrollo sostenible En tantas cosas En tantas acciones Porque Ese ODS 17 Está en cada uno De ustedes Queriendo hacer Una acción Concreta Puntual En tratar De cambiar Modificar Esta sociedad Muchas veces Injusta Para todos Y para todas Y a veces Con lo que respecta A los derechos humanos Tenemos que hacer Un poco De bandera Y posicionarnos Y decir Bueno Esto es lo que pasa Esto es lo que puedo aportar Y esto es lo que puedo hacer Para el mejoramiento De De la sociedad Para el bienestar De los vecinos Para el bienestar De un país O el bienestar De una política pública Que puede trasladarse A todos lados La realidad Es que se pueden hacer Muchísimas cosas Y de la mano De personas Tan valiosas Y tan importantes Como ustedes Es Impresionante La verdad Que me han dejado Sin palabras Quiero pedirles Mil disculpas Por El tiempo Que no he estado presente En el lanzamiento De hecho Pido disculpas Porque para mí Es una falta De respeto Pero estaba viajando No quiero No sé si alguien más Quiere pasar la palabra Pero quiero agradecer Muchísimo A la Municipalidad De Córdoba A la Dirección De Juventud A la Dirección De Derechos Humanos A la Secretaría De Gobierno Porque es un momento Muy importante A nivel sanitario A nivel ambiente A nivel De todos los aspectos En todos los aspectos De la vida En sí Es muy importante Lo que está pasando Ahora ¿No? Con un COVID-19 Que nos atravesó Y que nos atraviesa Día a día Entonces Es importante Estos alianzas Estas sinergias Que estamos teniendo Tanto en las organizaciones civiles Como las personas independientes Porque no se olviden De que acá Hay personas también Que no pertenecen A una sociedad civil Sino que trabajan En el gobierno provincial En el gobierno municipal Y de que quieren ser Partícipes de esto Picto Preven Nació De un grupo De personas Que quiere cambiar La realidad Y que quiere cambiar Y que quiere hacer algo Y quiero agradecerle Realmente A Pablo Emanuel Peralta Que es nuestro Secretario de Salud De la Red Mundial De Jóvenes Políticos Argentina Pero también Él es Miembro de RAIMI Y miembro de Alianza Colaborativa Una organización Que están haciendo Y la verdad Que me gusta mucho Ver Que este es el comienzo Y ser parte De la colaboración En el granito de arena Que pueda aportar Saben que estoy A disposición 100% Picto Preven Entre ellas Organizaciones Tan importantes Como RAIMI Jóvenes Iberoamericanos Soy Adultotea Soy Ate Inicial Fundación Ciudadane Alianza Colaborativa Y la Red Mundial De Jóvenes Políticos Argentina Tenemos esta Esta maravillosa Idea De poder Llevar No solamente El Picto Preven No es solamente Mostrar Como decía Celeste Un dibujito Y demás Es insertar En una política Pública No solamente Para los jóvenes Sino también Para los adultos Hay un montón Hay un montón De cuestiones Que uno Las da Por sabidas Y que las sabemos Supuestamente Y no las sabemos Entonces Esto es Fundamental Para una sociedad Un poco más Igualitaria Más justa Más equilibrada Y quiero Y quiero agradecerles Nuevamente No sé si Quieres cerrar Pablo O quieres Cerrar Alguien más Pero Nuevamente Agradecerte Jorge Te has quedado Hasta el final La verdad Que es Un placer Poder trabajar Con vos Como también Con Con la gente De juventud La verdad Que Es un placer Y saben Que estoy A disposición Pablo Gracias Muchísimas gracias A todos La verdad Que estoy Muy contento Y nada Agradecerles A todos Los que se sumaron A nuestra transmisión Por YouTube A todos Los que nos acompañaron Nos colaboraron Y nada A seguir creando Y creciendo Todos juntos Para impulsar Nuestra comunidad Bajo el lema De nuestra agenda 2030 Que es No dejar a nadie Atrás Así que Muchísimas gracias A todos Y bueno Nos vemos mañana Recuerden 19 horas Por el Facebook De la Red Mundial De Jóvenes Políticos Argentina Que está la charla De osteogénesis imperfecta La verdad Que es sumamente Necesario Que se empiece A abordar Esta temática También De forma Más integral Y brindarles Herramientas Y respuestas A quienes Atraviesan La osteogénesis imperfecta Para poder Mejorar su calidad De vida Así que bueno Muchas gracias Y los esperamos Mañana Y también Esperemos que Todos los municipios Que puedan Y las provincias Que puedan Se sumen a esta campaña Porque esto es Desinteresado Esto es Justamente Una alianza Colaborativa Los invitamos Que en sus lugares De donde estén De trabajo Individuales O colectivo Lleven la propuesta Que nosotros Los vamos a apoyar Siempre Gracias a todos Chao Chao Gracias Gracias un gusto Gracias Celeste Gracias 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 Gracias